¡Bienvenidos gente! ¡It's llegando! ¡Buenos días Night City! Bueno, me imagino que estaréis reproduciendo ahora mismo el primer anuncio de Twitch Me estoy acostumbrando mucho a esperar antes de realmente saludaros y tal Y empezar un poco a comentar, ¿no? Lo cual de hecho me viene muy bien, porque así de paso voy anunciando en redes sociales el tema Hoy de hecho ya lo tenía preparado, en cierto modo Un poco más allá, ¿no? Porque de hecho tenía pensado para dentro de dos horas ponerme con el Warhammer Vermintide 2 Allá en mi canal de Warhammer, Mundo Warhammer Entonces, perfecto, porque así de mientras pues estamos con Cyberpunk Y luego pues otro juegazo también Estoy ahora mismo intentando rentabilizar la RTX 3080 todo lo posible O sea, bajándome todos mis juegos, poniéndolos al máximo en Ultra De hecho tenía problemas con el Star Wars Battlefront 2 Y finalmente lo he conseguido instalar bien Hoy también me ha dado problemas, pero aparentemente se solucionaba todo ejecutando como administrador Joder, qué musicote, tío, qué musicote Puto Cyberpunk O sea, yo me acuerdo, no sé qué día fue, uno de esta semana Estuve con esta puta canción, con este tema, todo el rato en bucle No quiero empezar a jugar, porque entonces se nos va esta canción Qué musicote, colega La hostia, la hostia Bienvenido y a Krail I the Night People DrawingTV Bienvenidos Decía Raider of the Mark Buenas Mayor, qué alegría verte de nuevo en Twitch Pues aquí estamos Y más fuertes que nunca Hemos pasado ya de 18.000 Ya sois 18.000 followers aquí en el canal Y también es récord de suscriptores Decían por aquí ¿Para cuándo la Revolución Mexicana? Bueno, la he estado estudiando últimamente Bueno, hace ya cuestión de una semana De hecho, Age of Empires 3 no he hecho mucho en los últimos días Porque he estado ocupado con la realidad virtual El Cyberpunk Y todavía más configuración de este nuevo equipo en el que me encuentro Como os decía hace unos minutos Pues jugando ya todo al máximo En Ultra De hecho, lo próximo que quiero hacer son rápidamente un par de directos para demostrar esta potencia Y esta renovación de lo que es mi equipo en mis canales especializados Quería hacer un directo de Warhammer Vermintide 2 En mi canal de Mundo Warhammer Esto será dentro de hora y media o así Y luego Quiero hacer un directo también con todo al máximo En Battlefront TSP De Star Wars Battlefront 2 Si me da tiempo Lo mismo lo hago hoy ¿Vale? Después del de Warhammer Vermintide No lo sé Pero es posible ¿Vale? Y si no, mañana El caso es que bueno Ya sabéis que llevo varios canales Estoy al tanto de muchas cosas Y dentro de poco pues voy a dar paso a toda una nueva oleada de vídeos directos de todo esto Y de hecho lo que me estaba reteniendo esta semana De ser un poco más productivo entre comillas Era un vídeo en especial Que os tenía para Mayor CT2 Estaba durante 3 o 4 días Estuve trabajando en un solo vídeo Que me parecía muy importante En general Bueno, sobre todo para la comunidad de seguidores del manga, el anime y la cultura japonesa Los VTubers sobre todo Pero no nos mintamos Realmente ese vídeo está dirigido también a toda la nueva generación de usuarios online A los usuarios de Twitter Entonces Si tenéis un momento Si tenéis un momento Aunque sea esquivando este directo durante unos minutos O después Os lo dejáis para después Yo os aconsejo que os veáis mi último vídeo de Mayor CT2 ¿Vale? Por daros el nombre Por si luego queréis buscarlo El título del vídeo se llama La polémica La polémica De la Loli Sucubo Sexualización en anime Y VTubers ¿Vale? Importante porque con esto pienso zanjar un montón de cuestiones De movidas que han surgido en torno a Bueno, pues personajes en este momento de manga y anime Pero ya veréis que el vídeo va también por otros derroteros Y va repasando un poco toda la cultura de la ofensa De la indignación De la cosa virtual online Entonces, ya digo, me parece muy importante YouTube lo ha como medio cancelado el vídeo Creo que lo ha shadowbaneado Creo que por detectar, digamos, la temática en las tags y demás Pues no lo quiere promocionar mucho Pero la verdad es que vuestra respuesta ha sido flipante O sea, no han pasado 24 horas Ya hay más de 400 comentarios 2000 likes Más gente ha apoyado el vídeo que nunca antes Yo he visto cualquiera de los míos en redes sociales o demás O sea, 70-80 likes en post de Twitter La gente comentándole y demás O sea, de verdad Me hace muy feliz No ya ver la respuesta Sino ver que realmente os ha sido útil Porque veo muchos comentarios En plan, dejándome bien En plan, oye, ¿cómo te expresas tal? No sé qué Eso, por supuesto, me llena Pero sobre todo también ver a mucha gente Como diciendo Guau, esto necesitaba decirse O es que digamos que ya lo has dicho todo O esto me sirve O mirad, he visto Incluso a una VTuber aparentemente Que va a volver después de haber visto ese vídeo Entonces, me parece genial Y si no sabéis que es un VTuber Si no sabéis que es una VTuber Igualmente os dejo También link bajo ese vídeo En la descripción de ese vídeo Para que echéis un vistazo Porque, bueno, ahí os explico Que es un VTuber Que es todo este fenómeno Que está tan de moda, ¿no? Combatiente, buenos días Decía Pepe Lasso Me lo voy a mirar Mira, qué bueno, qué bueno Me lo voy a mirar ahora Ya vuelvo Pues eso, perfectamente Perfectamente Si te llega este mensaje Genial Porque como os comento El vídeo creo que ha sido Un poco shadowbaneado por YouTube Como que a YouTube no le interesa Esa temática o demás Y sin embargo Ha recibido el suficiente apoyo Como para que ya se hubiese viralizado Y tuviese 20.000 reproducciones Entonces Si aunque sea Podemos aumentar la profundidad El cómo incide al final El vídeo en la comunidad Y no haya tanto En cuán lejos llega O también Pues ayudar un poco En ese sentido Pues Quiero decir Si puedo llegar a muchos de vosotros Pues que menos Que sepáis que eso está ahí Que podáis verlo Y demás ¿En qué canal lo subiste? En Mayor CT2 Estoy hablando del último vídeo De Mayor CT2 O sea Puede que incluso esto Al final Después de unos días Unas semanas Cuando resuba el rincón De la inmundicia Se quede ligeramente Antiguo ¿No? Pero No dejará de ser Un momento Unos segundos Que quiero dedicaros Para Repasaros la importancia De ese vídeo Y básicamente Redirigiros a él La polémica De la Loli Sucubo Sexualización En anime Y VTubers ¿Vale? Importante Bien Buenas Switchi Aquí estamos para jugar Cyberpunk Y decían por aquí Pipo Que bien formar parte De una comunidad Tan grande Saludos Posdata Soy tu fan Pues bienvenido Vamos a darle caña A esto Vamos a continuar Con la historia De Cyberpunk Después de haber escuchado Un poco Lo que es La música esta Del menú Que es flipante O sea Este juego Tiene muchas cosas buenas Pero Os puedo comentar Que La música Es claramente Una de ellas ¿Vale? Es brutal Todavía sigo Teniendo pendiente El Daros Sigue pendiente El daros Una review Del juego Pero bueno He estado trabajando Mucho estos últimos Tres o cuatro días Entonces Lo que os voy a dar Entre hoy y mañana Va a ser un poco más Gameplay Un poco más Rollo relax Voy a estar con vosotros En Twitch Voy a hacer directos En Youtube Para bueno No dejar de trabajar Hacer cosas que quería hacer Y demás Pero que no exijan Tanto guionizar Estar editando vídeo Porque eso Ya llevo media semana O más de media semana Haciendo solo eso Y estoy cansado La verdad Vale pues Fijaos ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado En que teníamos que conseguir 15.000 Teníamos que conseguir 15.000 De monedas De Bueno De dinerillo Para Llegar a A este local Y comprar Cierta información Y pues en este último Directo que tuvimos Un directo nocturno Aquí en Twitch Estuvimos haciendo Visiones secundarias Y consiguiendo esa pasta Lo hemos hecho con Creces Lo hemos conseguido con Creces Porque tenemos No sé si 17.000 O así Entonces ahora Seríamos capaces De entrar Pagar por esa información Continuar con la historia Principal Y luego puedes hacer Cualquier otra cosa Así que Vamos allá Este local No está mal Este local Está majo Hay alguno que está Así un poco En la mierda No, pero No, pero Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ahora si me dejas Entrar con gusto Eh, hija de puta Ahora que tengo el dinero Toma Y báilame un poco Tengo la pasta Para lo de Gelman Vale Anders Gelman Pásame los datos Dos, por favor Tú Haz hueco Venga Tu puta casa Espero que lo hayas No se ve a mucha gente Con tu determinación Se ve que lo necesitas De verdad Es cuestión De vida o muerte Tampoco se oye eso Muy a menudo Ahí está Johnny Johnny me lavo La botella se queda Vamos ahí Por lo alto De puta madre Ponte un trago Disfruta Ya te digo Venga Salud A tu salud Una tuya Niño Lo necesitarás Delicioso Gracias A ver el pincho A por uno Reina del afterlife ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho La info no tiene desperdicio Ya me estoy emborrachando Tío Ese efecto automático Esto es como Chupito de absenta Por dos ¿Sabes? A ver Coge el chip Venga A ver que tienes Toma El tal Hellman No está en nómina de nadie Al menos no oficialmente Pero aparece en algunos archivos Confidenciales de Kiang Filial de Kang Tao Una corvo china Kang Tao lleva años Usando la de tapadera Para sus operaciones Más delicadas ¿Queda claro? Eh... Estarán preparando su traslado ¿Cómo lo sabes? Me sé todos los trucos De esa corpo china Este es esconder al pichón Un mapa desencriptado De las próximas rutas De transporte de Kang Tao ¿Irá Hellman en uno? El tema es ¿En cuál? Mira las specs De este convoy Qué raro Un solo pájaro Sin apoyo terrestre No hay manifiestos De carga asociados Ya sabemos que cuando le interesa Kang Tao transporta Movidas bajo cuerda Pero... Mira la carga de este UVA El sistema ya la ha aprobado Pero es muy poco peso Sin duda no lleva carga a bordo Pero... Hay una lista de pasajeros Una patrulla de seguridad De Kang Tao Y un B Traslado de Kianti Nuestro hombre Esa es la buena noticia Estamos pisando terreno resbaladizo Así que... ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción Mira Todo esto es el espacio aéreo De Night City Ni de coña derribaremos El transporte Sin que la pasma se entere Y aquí Estamos demasiado cerca De Kang Tao Tocamos un pelo del pájaro Y sus matones Se nos echan encima Pero... Aquí... Jackson Place Un corredor estrecho Fuera de Night City Y del alcance De Kang Tao Supongo que es tu día De suerte Una zona muerta Zona nómada Necesitas a alguien Que conozca la zona Que monte el operativo Y que consiga el equipo Eh... Los valentinos O algo así De la zona ¿Conoces algún Merck Paleto? Solo a una Panampalmo Ya no tiene el apoyo De su clan Pero es una nómada auténtica Eso es, nómadas Uh ¿Y te ayudará? No le queda otra No le queda otra No suena muy tentador Ni para ella Ni para mí Lo tentador Tiene un precio Que no puedes permitirle Lo que no puedo permitirme Es cagarla Y no trincar a Helman Tú verás Es tu bolo Esto da mal rollo V ¿Por qué tiene que ayudarme Panam? Me huele mal Aquí hay gato encerrado Panam Me mueve material De vez en cuando El último trabajito No salió Según lo planeado ¿Algún problema? Un desastre total Perdió la Merck y el coche Panam hará lo que sea Para recuperar la carga Y con ella su dignidad La conozco Vale, la ayudaré Pero si no sabemos Ni por dónde empezar Yo sí lo sé A ver, pues dímelo Vale, empieza a largar Rocky Ridge Una pequeña ciudad Abandonada a las afueras De Night City Panam sabe dónde queda Irás allí Recuperarás la merca Y el coche Pero antes Claro está Vas a llamarla Te paso su número Ah, por fin Larguémonos de aquí Da Buten Gracias Buena suerte El Keanu Como no Haciendo de insoportable O sea Es curioso Me parece muy curioso El personaje Porque Hace de insoportable En el juego Pero realmente Todos le tenemos Muchísimo cariño A Keanu Entonces Como que No pasa nada Al final ¿Qué haces? Pintando en el baño Hijo puta Voy a llamar A la policía A ver qué tal Estoy Veamos Sonreír Mira Esta sonrisa Va por vosotros Dios mío Parezco un pervertido Mejor Mejor Déjalo Déjalo No quiero Perder el respeto Que me tienen Que a estas alturas Tampoco debe ser mucho A ver ¿Cómo se salía De este antro? Eso es Hostia Fallo de Relic Voy a putar Dios Voy a llamar Rápidamente ¿Qué hubo? Soy V ¿Eres Panam? Soy V ¿V qué? ¿V quién? ¿Quién te dio Este número? ¿Rogue? ¿Rogue? Ah Muy bien Boca madre ¿Y ahora Cómo me quiere Chingar esa vieja Perra? Me importa Una mierda Lo que haya Entre Rogue Y tú Tengo un trabajo Para ti Ah chido Pero ahorita Estoy muy ocupada Con la merca Y el buca Intentando recuperarlos Puedo echarte una mano Área de carga En calle Bonita Cerca del límite De la ciudad Nos vemos ahí Nos vemos Muy bien Muy bien Pues vamos allá Tenemos una misión Sita Y ¿Qué tal voy de armas? Hola Eh Veamos Tengo mi escopeta Tengo el rifle Con 274 balas Joder Mamadísimo Y mi buena katana Os recuerdo Que en el último Episodio De Twitch De Cyberpunk Conseguí un cuchillo De 400 De DPS O sea Un puto cuchillo Que es mi mejor arma Pero Estaba comentando Eh Me están juzgando Me están juzgando Y como no Con pelo azul Tenía que ser Eh Si Estaba Estaba comentando Que 400 De De DPS Pero necesito Nivel 18 Para utilizar el cuchillo Entonces Me dan por culo ¿Vale? Eh Dicen por aquí Mayor Tómate las pastillas Que te dio el matasanos ¿Y qué pasa si no lo hago? O sea ¿Cuál es el problema? ¿Que veo más aquí o no? Tampoco es un problema Yo creo De todas formas Si realmente Esas pastillas Que me dieron Para que las utilizara En caso de tener Esos fallos Y demás Eh Realmente Tuviera que utilizarlas ¿Por qué no tengo Un botón de acceso rápido? O sea ¿Realmente tengo que equipármelas Alguna mierda así? Hostia chaval Este tío está en la mierda Lol Hermano Eh Dios Venga Vamos a guardarnos La katana en el culo Ahí estamos Perfecto Perfecto Eh Joder Y la saco otra vez Comentaban por aquí ¿Probarás el ingeniero enano En el Vermintide? Mayor Sí pero no hoy Tengo el DLC Me lo dieron los desarrolladores Eh Pero si eso Lo jugaré otro día Hoy voy a jugar con Kerylian O con algún otro personaje Así más O sea O incluso con el enano Pero no No voy a mostrar Novedades del juego Cuando hagamos el directo De Vermintide Lo que voy a hacer Va a ser mostrarlo Con todos los graficazos Y ya está Lo salgo Un momento Mi momento favorito del día O sea O sea ¿Qué te has hecho en los brazos? ¿Qué te has hecho en los brazos? O sea No No Te has destrozado Chica ¿Qué has hecho? Mira Puedo matar a un niño Con la katana A ver A ver A ver Cago en la puta Ven aquí niño Ven aquí niño Realmente no puedes matar No te dejan matar niños aquí Es más He visto algún vídeo en Reddit De algún pavo Que intentó atropellar niños En el juego Porque aparecen incluso como Yendo al colegio ¿No? En grupos y demás Y Y se para el coche en seco Oye No hay ningún coche Que venga por aquí Me parece raro No estará No habrá un paso aquí En plan De la policía O alguna de estas mierdas Ah no Si que hay coches Yendo por esta zona Un momento Voy a leer comentarios Sobre mi ataque suicida Sobre el niño Se estaban todos Tez pollando Son importantes Aquí también Son importantes ¿Quiénes? Los niños Decían por aquí El fallo De De tres De esos síntomas Se empeoran Y las peleas Que tengas Te van a molestar A la larga Joder No me digas No me digas eso Tío No me digas eso Vamos a ver Inventario Vamos a ver Mis pastillas Y mis mierdas ¿Qué tengo por aquí? Es que No sé Supuestamente Esos consumibles ¿De dónde coño Los saco yo? O sea Voy a echar un vistazo A mi inventario ¿Dónde están mis mierdas? Tío Porque Tengo aquí Muchas Muchas cosas Y casi que me pierdo Mochila Aquí estamos Bien ¿Qué tengo por aquí? Tengo Tengo agua Auténtica Con gas Agua auténtica Con gas Tengo Aguardiente Del Oklahoma Tengo un montón De mierdas Tío O sea Tengo bebidas ¿Qué es esto? Pizza de alcachofa Y aguacate Cometela Y casi que siento Que estoy haciendo Algo malo Con mi cuerpo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todos los objetos Componentes épicos De hackeo rápido Ah Me llevé esto Del droid Y aquel Al final Vale Vale Ni idea Ni idea Del tema de la pastilla Aquí de hecho Pues saben Los consumibles Que en teoría Deberían de incluir pastillas Y aquí lo que tengo es El rebote Vodka Vinagre y chile Orgiantic Tiancha granada Tengo un perrito caliente Me lo voy a meter Ahí estamos Me acaba de comer Un perrito caliente Nicola Venga también Para adentro ¿Qué es esto? Jambalaya No tengo ni puta idea De qué es esto A ver qué me comentan Por aquí Humanos Por las dudas Aclara Jaja No sea cosa De que ya seamos Cyborgs A ver En teoría En el universo De Cyberpunk O sea Todos son en cierto modo Cyborgs O sea ¿A qué llamas Cyborg? Si es digamos Un humano Con mejoras cibernéticas Pues es lo que son Todos en teoría Mi personaje A nivel estético Lo he hecho Lo menos Cyborg Que he podido Pero aún así O sea Es Cyborg Es muy muy Cyborg Se vienen todos con Es que no No es que sea un No es que hayan cambiado La mentalidad humana Por la mentalidad De un robot En principio Se supone Pero sí que nos encontramos Con que al final La gente dice Mira quiero piernas Que salten más Pues me quito las rodillas Y me pongo esta mierda De metal ¿Sabes? A mí me da mucho mal rollo Pero bueno Es la temática del juego Ahí está la gracia Estoy yendo Aquí andando En plan de jajas Hasta el punto Cuando podría robar un coche Pero es que quiero ser buena persona ¿Vale? O sea no quiero robar coches A no ser que me encuentre Alguno así en plan Oye ¿Qué coño es esto? ¿Escaleras mecánicas? No Sencillamente están iluminadas Aquí o algo ¿The fuck? Hola gente Vale Está como a dos kilómetros No me voy andando Ni de coña Tengo que buscar un coche ¿Dónde hay un coche por aquí? Veamos Aquí coche Poca cosa O sea hay pocos espacios De parking La verdad Puedes encontrarte muchos coches Afuera siendo conducidos Pero Luego aparcados No hay tantos Así que robar un coche Sin que luego causes un problema ¡Oh! ¡Damn! Se mira y no se toca Se mira y no se toca Señorita Señorita Datas Es una lástima Es una lástima Que tenga el filtro De un puesto Porque esto Podría ser Podría ser una visión Muy interesante ¿Qué comentaban por aquí? Es genial en gráficos Y jugabilidad Pero dudo De la temática Muy distópica Bueno a ver Eso no es ni bueno ni malo No es la temática que tiene O sea Eso ya es cuestión De que te guste o no te guste Te interese o no te interese Te puedas meter Ahí En la temática O no ¿De dónde coño Saco yo aquí un coche? Esto está lleno de mierda Tío Madre mía Tenemos a Emos Por ahí atrás Acabo de escuchar Una conversación ¿Qué cojones es este sitio? Busco alguno en bruto Sin retocar Aquí solo verás Material en bruto ¿Qué te pone? ¡Ey, ey, ey! Todo lo tuyo Todo lo tuyo Yo Cógete todo el material En bruto Que quieras A mí no me mires Un momento Me puedo Me puedo agachar Me puedo agachar Un momento A ver si me puedo agachar aquí Y meterme Hola, buenos días Aquí tiene pinta de ver algo Veamos Chaqueta cortada No sé qué ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a gumiar Vale Hola, buenas Tiene pinta de ser un personaje así Medio importante Ese de atrás ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿En serio, tío? ¿En serio? Pero Pero ¿Cómo te puedes meter esto Por el culo, chaval? Pero 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 Vamos a ver ¿Qué culo de ciborg Necesitas? Pero Pero What the fuck Esto Esto no es un anal plug Esto es un cuerpo plug, tío O sea Pero si es más grande que yo Me cago en la puta Me cago en la What the fuck What the fuck Se han pasado Se han pasado A ver, a ver, a ver Un coche Denme un coche Estoy buscando un coche Demonios A ver Si no me dais un coche Voy a tener que conseguirlo Por las malas ¿Vale? Yo os aconsejaría Que no me acabe a seis Dime que hay alguna motillo Aquí aparcada O lo que sea Creo que por aquí Había alguna banda de motos De moteros Estos Bueno, de hecho Si no mal recuerdo Creo que estaban por aquí Y los maté Ja, ja No, es que Aquí había Si no mal recuerdo Aquí había una moto Y la robé Espera ¿Qué? No, dime No Ya decía yo Dime que me puedo montar ¿Qué le ha pasado a este señor? Euro dólares Me parece correcto 73 pavos Que me he sacado De este muerto Y aquí No sé Aquí han matado Un par de personas Y parece que Al mundo se la pela Voy a ver Si hay algún vehículo Alguna moto Algún algo Esto parece Una especie De taller de costura Clandestino Dios Que zona más hecha mierda ¿No? Un poco O sea Dentro de los colorines Y tal De la ciudad Pues como que Acaba satisfando La verdadera inmundicia Ya Assassin's Creed Vámonos ¿Qué hay por aquí? ¿Hola? Este pago está aquí Echando un meo De puta madre Le respetamos Vamos a salir de aquí Huele a meao Hombre Un coche Puta madre Me da igual Sí, sí Pita todo lo que tú quieras Pita, pita, pita Me cago en la puta ¿Qué? Me cago en... Que no corras, coño Con tu puta madre Tú Fuera del coche Fuera del coche Me cago en la puta Venga A tu puta casa ya No te hago daño Solo voy a coger tu coche Requisado por la policía Que soy la policía secreta Tan secreta Que nunca has oído hablar de mí Sí, sí, sí Tú vete, tú vete Venga Pero hoy me voy con el coche Dios, qué sol hace Cojones ¿Cómo no quieren que me meta una hostia? Vale, venga Vamos allá Chuchu 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 ¿Puedo darle al... Al claxon? Molaría, en verdad Lo mismo se puede Pero no lo... No lo he visto No lo he mirado Cambiar de cámara Hostia Esta es la primera vez Que me pongo en tercera persona Tú Es que me gusta mucho la inmersión Pero La verdad es que sí se... Se conduce incluso mejor Toma Puta casa ¿Es un puto hammer o qué, tío? Es un hammer del futuro Chuchu Te has caído tú solo, ¿eh? Te has caído tú solo Hola A la mierda Precioso este juego Punto de encuentro Cuidado que voy a lo loco, ¿eh? Que voy a lo loco Hola, amigos Me encanta cuando es de día, tío Es todo precioso A pesar de la inmundicia, ¿no? Pues es precioso Es como Cyberpunk Pero razonable Entre medias Paso entre medias Paso entre medias Qué arte Qué arte Vamos a acercarlo un poco más De vuelta en primera persona ¡Dol! Creo que me he pasado Es más, en plan En las afueras A chuparla ¿Cuántos destrozos causo Cada vez que cojo un coche, tío? Hemos llegado Como chambiaremos juntos Mejor hacemos las presentaciones Me dicen el capitán ¿Y a ti te dicen ¿Y a ti te dicen No, te dicen El más capo El más caporonga Si alguien me viene con negocios Me encargo Como Duermo Y respiro negocios Recuerda eso A la orden, mi capitán Y ya que estamos Necesitas un vehículo nuevo Una moto Tengo todo a muy buen precio Solo avísame, ¿va? Quieren Venderme Coches Aquí Y es como Tengo el que quiera Guapo A ver, realmente No tengo un coche propio Porque si lo tuviera Podría llamarlo Con Solo apretar la V Vamos a subir por aquí Porque me he caído aquí En mitad de este En esta mierda sitio Me cago en la puta Sube 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 Vámonos Doscientos veintipico metros Dynamic Entry What? Ahí va Ahí va Ahí va A ver, a ver Sumimasen Sumimasen Ahí va A ver, los cactus esos Venga Precioso Chan, 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 chan Hola, buenos días Estoy a Tan solo unos Unos metritos Voy a guardar la partida Tengo mucha munición Todo va muy bien A ver, a ver, a ver Uy, va Me está esperando un culito Veamos Hola, buenas Hola Eh ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola ¿Hay alguien más Aparte de este culo? Panam Eres UB, ¿no? ¿Dónde está mi carro? Que ¿dónde está tu carro? Ayúdame y lo sabrás Calma Primero di que vas a ayudarme Y luego te lo digo Ni madres No dejaré que me chingues Dime dónde está mi carro Eh, tranqui Eh, vamos Tranqui Tú no me dices qué hacer Vale Sé dónde encontrar la merca y el coche Pero tú solita no los vas a recuperar Y podrías incluso hacer algo más Así que nos tenemos una solución Clic para azotar Un simulador de azotes Culazo ¿Qué quieres? Voy a por un tío Tengo que hablar con un tío Viaja en un convoy, Corpo No, ni hablar Yo no secuestro Además necesitas un chingo de gente y equipo Para azotar un convoy así Puta madre A cambio Info de tu material Y ayudarte a recuperar lo tuyo ¿Hay trato? No sé Yo... ¡Madre! ¿Qué pasa? Joder, qué susto, coño Ala Muy bien, trato Pero si te quieres comer el pastel Primero quiero mi Thornton de vuelta ¿En dónde está? Eh... ¿Por qué te importa tanto un coche? Creía que todo era por la merca A la mierda la merca Podría hacer cualquier transporte en ese carro Sin él, solo pizza Y eso El coche está en Rocky Ridge Se supone que sabes dónde es El buga está allí Y la merca también Nash, desgraciado, tragamierda Te voy a quebrar Rocky Ridge ¿Vamos o qué? Aguanta Tengo que pensarlo bien Mierda Sí Vamos a necesitar refuerzos Tenemos que parar un momentito en el camino ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta Tengo que llamar al cliente Y convencerlo de que venda al cabrón ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados ¿O es más gilipollas que la madre que la varió? ¿Vos? ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rogue Yo me encargo vos Solo dame una oportunidad Es una pena Porque en mitad de la conversación Si le doy a la C Paso de sus comentarios No puedo agacharme para verle más el culo Pero bueno Es lo que hay A veces hay que sufrir Hay que sacrificarse ¿No? Después de la noche Ok No, no canceles la cita Pero no aparezcas Yo me encargo de todo ¿Neta preguntas? Claro que lo haré Me gustó el juego Comentaban Ahora os gusta a todos el juego ¿No? Ahora Perdonamos los bugs A ver ¿Qué pasa? Entonces ¿A dónde? Al campamento de los Sal de Caldo A ver a la vieja guardia Eso te mola ¿No? Te vale madre Aún tengo unos cuates ahí Estoy acostumbrado A escuchar a muchas chicas Hablar en latino En mexicano O demás Porque bueno Como estoy dentro del mundo VTuber Pues eso Conozco Conozco muchas chicas Que son actrices de doblaje O son youtubers Y tal La diferencia Es que ellas siempre van Al rollo mono Y demás O sea Son chicas en plan Súper inocentes O no son inocentes Pero se las notan Más o menos relajaditas O al final Un componente de moned Y veo que está todo el rato Insultando Y sacando tacos Y es como Vamos a ver Vamos a ver Lo que pides por aliexpress Versus lo que te llega ¿No? ¿Ve? Sí, sí Venga Vamos 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 Subete Me subo Me subo Conduce tú Que a mí me vente la risa No sé O sea No es como que Las vtubers No insulten O no utilicen tacos Pero esta es que está enfadada Esa es la inferencia De verdad Esta lo dice en serio Menudo buga Cuánto sitio Muy práctico Cállate Por favor ¿Cómo coño te metiste En esta mierda? El color estaba chido El aromatizador Y la sillita Ya fueron de pilón Relaja No hablo del coche ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar Que mi socio me chingue Y se salga con la suya? ¿Que mi tixer Me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos Quieres al payaso Del UBA? Ese payaso Tiene info que necesito Y se me acaba El tiempo Para conseguirla ¿Por qué Rogue No me dijo Que sabía de nada? Rogue Es mejor ni pensar Que se traerá entre manos Carajo No soporto a esa porra Que bien se caen Todos entre ellos Rogue es la reina Del Afterlife Solo somos Sus peones ¿Me acabas de llamar Peón? La tengo calada Ha llegado A lo más alto Porque lee A las personas ¿Qué más da Si se guarda Algunas cosas Forma parte De su trabajo Pues para mí Es una zorra chorera Y manipuladora Me engañó Me engañó con el tal Raffen ¿Sabías? Espera ¿Naces un Raffen? Sí Anda con los espectros Es la banda más grande De Raffen En la zona Los conoces ¿No? Sí Nómadas Que han echado De los clanes Sí Más o menos Los nómadas No expulsan A los suyos Porque sí Imagínate Asesinos Violadores Monstruos Se juntan En bandas A veces Bandillas La mayoría Tiene recompensa Por su cabeza Joder Y esa perra Me hizo trabajar Con basura Así Tendría Sus razones No me digas Rogue no abre la boca Sin pensar en los pros Y los contras Que largar Y que no Se te siente Súper inverso En estas historias Tío Es lo que me gusta El cyberpunk Es la hostia Comenta uno A mí no me gusta Esa mezcla de acentos Existe alguna configuración Y por qué no te gusta Si la realidad es así O sea Tú en la realidad No te vas encontrando O sea Si yo me encuentro Un mexicano en España No me habla con acento Castellano Tío O sea Yo qué sé Pues si esta tía es De temática A mí me parece Mucho más realista Me parece mucho más multicultural Me parece mucho más También personal Porque cada personaje Tiene su personalidad Gracias al acento También O sea Porque te puedes encontrar A uno De un acento O de otro Y eso está muy guapo Buscamos a mis cuates Y nos vamos a Rocky Ridge A ver Esta gente Parece ¿Qué están esperando? Menos dichosos los ojos ¿Es un fantasma? ¿O es el resacón que llevo? Púdrete también Ajá ¿Y este quieres? Mi niñero V, Scorpion y Mitch Viejos compas Eh, Peña No te conozco de nada Pero eh Ayutándonos ¿Con qué? ¿De qué va esto? Los Raffen jodieron a Panam Hay que dejarles claro Que la han cagado Se pasaron mucho Sí, lo suficiente Como para aguantar Tus mamadas Haríamos lo que fuera Por ti, hermanita Pero ahora No podemos A ver ¿Qué pasa? El jefe Nos ha dicho Que ni movernos de aquí Y que pongamos Los generadores en marcha Ahora Que han muerto Las baterías ¿Generadores? ¿No van a ayudar Por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos vendría muy bien La ayuda Esta vez no Nos necesitan aquí No mames No lo puedo creer ¿Se quedan con brazos cruzados Porque les dijo Saúl? Les valgo madres, ¿no? Panam No es por Saúl Es por el clan Ya lo sabes Oye No podemos irnos del campamento Ni de coña Pero Pero Saúl no dijo nada Sobre el equipo Ándale pues Entonces Necesito tu rifle Y otras cosas mías Lo que quieras Y Ten cuidado Ahí fuera Sí Gracias chicos Agarraré el equipo Y me largaré Bueno, pues nada Vamos a ir cómodamente A por ese rifle Y tal Decepcionada No sé Igual y un poco Sí ¿Cómo te va Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? No, me voy pronto Hablamos la próxima Eh, Panam ¿Has traído a uno nuevo? ¿Lo sabes aún? A ti te valen madres Joder, macho Vaya pava De trato Le falta ir así Con la gente Hola Hola Pero Chaval Eso está prohibido ¿Una mano o cuatro? Porque para este cacharro Eh ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches Que deberían ser útiles Agárrala Listo Eso es todo Vámonos Venga, vámonos Soy un puto serpa Del futuro Madre mía El lanzacamisetas Tío Que se ha cogido Me cago en la puta Bueno Pues nada Aquí estoy Hombre Estamos bien equipados Un pedazo de rifle Un pedazo de culo Me largo Sí, sí Vete ya Venga Llámanos un día de estos Cuida de ella V Vale, vale, vale No sé si es la que tiene que cuidar de mí Pero Pero ¿Qué hay? Venga Vamos allá A saber qué llevas Dentro de la caja esa ¿Sabes? Pero bueno Venga Vamos a irnos Sube Bueno, vamos Tienes un problema que te cagas con la autoridad ¿Qué? Rogue, Saul ¿Es vuestro líder? Su líder Tenías prisa por largarte echando leches Digamos que a Saul no le gustaría verme ¿Qué os pasó? Estamos en California porque prometió cambios para los sal de caldo Aseguró que habría un antes y un después Pero tú lo viste No tenemos más que unas tiendas y un montón de arena La chingada tierra prometida Quería algo diferente Mejor Pero Saul es un pinche cobarde Va a arruinar al clan Estoy segura Nietzsche y Scorpion parecen majetes Los mejores amigos de cualquier chica Igual me quedaría en el campamento si fuera ellos Que se chingue Saul y sus generadores Pero el clan es primero Aunque ya no soy parte de él Te siguen tratando como si fueras una de ellos Se preocupan por ti ¿Tú tienes a alguien tipo familia? No No he tenido la suerte Ya veo ¿Estuvieron en el ejército? ¿Scorpion y Mitch? Sí En Panzers Trabajaron en la última guerra ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes tochos? Scorpion pilotaba Mitch estaba en seguridad Les dieron implantes de combate muy chidos Y un friego de pesadillas horribles Rocky Ridge Es un agujero desierto y polvoriento En mitad de la nada La gente se piró a Night City O se largó a tomar por culo de allí Así que sabes todo lo que hay que saber Iban a construir una nueva ampliación De la interestatal cerca Y darle vida al pueblo Pero pues nunca pasó Claro ¿Cuántas ciudades fantasmas como esa hay? ¿Cientos? En todo el país Miles El otro día iba por la I-80 Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio Y lo oirás ¿Oir qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca Así se mueren los pueblos No con un golpe Sino con un gemido Un lamento Joder Qué triste todo Ahí subiendo los ánimos, eh No serás tú Una coach Me cago en la puta Ok Llegamos Emopunk 2077 ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los Raffen Y tenemos poco tiempo para eso Hay que improvisar Miremos alrededor Igual hay algo que podamos usar Este tío está muertísimo ¿Qué es esto? O sea, esto... Uh, granadas Tú ¡Lol! Munición ¡Olé! Llevas demasiados ítems ¡Me cago en la puta! Pero es que no me digas esto ahora No me digas que llevo demasiadas cosas ahora, cabrón ¡Guau! Qué bien Qué puto bien, colega ¿Y ahora qué cojones hago con esto? Me lo meto por el culo Voy a ir andando Es que voy a ir andando No pienso tirar nada hasta que no sea obligatorio Joder, lo tengo para a lo mejor venderlo o algo, ¿sabes? No sé qué me podría acabar encontrando por aquí Así que por si acaso Ceniceros Euro, dólares Bien Bien Un MP45 del futuro Granada de fragmentación Es que las granadas de fragmentación son de lo mejorcito, macho Puro ofensivo Bandana de punky Hay que tener cuidado porque puedes pillarte Acabar pillándote un montón de mierdas Y es como Coño, ¿una pantalla de cine o qué? La hostia Pues esto la verdad es que sí que está desierto de cojones No sé si por arriba De hecho podría Llegar a A entrar en el edificio Como hice luego en En algún otro caso A lo mejor va a estar que no Espérate, voy a intentar por arriba Por poco Por poco Estoy gordo, estoy gordo Me cago en la leche y todo el peso que llevo encima Pero es que llevo cosas En principio supuestamente valiosas Entonces no sé A ver qué me dice esta chica Si es que yo ya estoy armado hasta los dientes Yo tampoco necesito lootear mucho O sea, tengo ítems que son lo suficientemente buenos Como para reventar los enemigos de cuatro toques Lo que pasa es que no puedo manejarlos Porque me falta nivel A ver qué hace esta chica ¿Qué? Escanea los dispositivos de la zona Los dispositivos Los dispositivos Que son para ti los dispositivos, amigo Los dispositivos Escanea los dispositivos Espérate ¿Me estás pidiendo que haga así? Contenedor Eliminación de cadáveres Uno de tres Puerta doble Dudo que Rocky Ridge Esté más muerto que esto Aquí no funciona nada ¿Y? ¿Encontraste algo? Pues no hay Está todo cortado Bueno, pues lo haremos funcionar Los Raffens caerán después del anochecer Les tendremos una sorpresa Solo necesitamos que fluya algo de energía Revisemos la subestación Vale Joder Vamos a tener que poner Un pueblo en marcha, tío Pues el transformador Tío, yo no puedo ir a esta velocidad, eh Me va a dar algo Me va a dar algo Pero es que no quiero empezar A hacer limpieza De mi síndrome de diógenes ¿Tengo algún nivel que aumentar? ¿Que me meto más carga? O lo que sea, tío Es que creo que no tengo ningún nivel Para emplear ahora mismo Eh, veamos Personaje, estadísticas Eh, no Güey Inventario, mapa, personaje Aquí estamos Eh, reflejos Constitución Eh Puede ser Mira Voy a meterme un poco más de carga Y a tomar por culo A chuparla Venga, ya está Si tenía un punto ahí Que manejar Ya no me pesa el El ojete Escanea el transformador Vale Más munición He encontrado los interruptores Pero no hay corriente No te preocupes Baja Ya sé cómo sorprender a los culeros A ver Dime El panel de control en la azotea Le damos y todo se iluminará Como un árbol de navidad ¿Entendiste? Vale Lo típico Una distracción de las de toda la vida Ándale Primero No sabemos cuántos vienen Seguro que son un chingo Segundo Hay que abrirse paso Y llegar a mi carro Si vienen en grupo No tendremos oportunidad ¿Así que les damos un espectáculo de luces en el cruce? Sí Le daremos algo de vida A este pueblo viejo y polvoriento En cuanto vean las luces Vendrán a comprobar Quién, cómo y por qué No va Bien Primero encendemos la terminal de control de abajo El equipo en la azotea es chatarra sin ella Vamos a darle un empujoncito Con la batería del carro Eso servirá Espérame junto a la subestación Traeré el carro Muy bien Muy bien Muy bien Qué es esto Más granadas De puta madre Vale El panel de control no tiene broncas Conectaré el circuito al suministro de energía Eso debería funcionar Solo tenemos que encenderlo Tráeme las pinzas de la cajuela Lo encenderemos con la batería del coche Vale, vamos a ver Cable rojo conectado Dame un segundo Tengo que enganchar todo esto Vale Soy ahora mecánico, chaval Bueno, ahí murió Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante Ok, tenemos voltaje Prende la terminal adentro Y cuando el edificio tenga energía Sube a la azotea Entendido Me subiré a la torre Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata Volteas el fusible cuando yo te dé la señal ¿Entendido? Sí, señora Venga Pues Ese era un bug, ¿no? O sea ¿Qué cojones, tío? Me teletransportado Magia Vamos a buscar ese interruptor 90 metros Menos mal que Tenemos buen sprint Rompe el vidrio y entra Sí, sí, sí Magia te lo va a cobrar, tranquilo Si ya ha entrado antes, pero Ahí estamos, mira F El cuadro eléctrico tiene corriente Cámara Vamos a divertirnos con ellos en el cruce Pongámonos en posición Bonito dibujo Uy Hay precisamente aquí arriba Donde queríamos empezar ¿No? Sí A medias ¿Dónde se ha puesto esta paga? Voy a hacer una cosa Voy a guardar partida porque se vienen los vergazos, ¿eh? Así que Ahora esperamos Recuerda Apenas los veamos Nos das energía Vale ¿Por dónde van a venir los Rafen? ¿Alguna idea? Diría que del noreste Desde la autopista Voy a hacer una cosa Voy a meterme las granadas Ahí en plan Bien Bueno, bueno, bueno Aquí Granadas de De fragmentación No tengo tantas Voy a utilizar las PEM Que también son muy buenas Son poco más o menos lo mismo Eh, vale Hecho Cúbreme por si acaso Claro Ahí vienen En mi turn ¿Lo ves? Ya te digo Como para no verlo Los agarraremos de sorpresa Sin hacer mucho ruido Cualquier cosa Los mato uno por uno ¿Te late? Puta madre ¡Vamos por ello! Hostia, son unos cuantos ¡Hijo puto hermoso! Vosotros, esperad aquí Ponte chincón Que empiece la fiesta Que se haga la luz Agarra el pincho del carro Agarra el pincho del carro Lo tiene la que maneja Busca la morra de la moica Vaya grupito Me han visto Carajo Tendremos que chingarnos Tendremos que chingarnos a todos Joder Son un huevo Hostia Me morí Es que aquí no No tienes Primero No tienes protección Y segundo Pensaba que era en plan Entrar a reventarles Desde el principio Pero no Supuestamente Debo de esperar un poco más Vale, vale, vale Pues iré en plan Modo ninja No, 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 no O sea, cárgame Cárgame el momento Vale, cárgame el momento Ahí está Que se venían los vergazos Y hay que hacerlo bien O sea, tengo muchas granadas O sea, puedo reventarles Pero es que es asomar la cara Y ya me están Frungiendo Entonces Va a ser mejor que no Decían por aquí Creo que necesitas un sniper Pero no se supone Que el sniper lo lleva la otra O sea Que esa es la gracia Ahí viene En mi phone ¿Lo ves? Ya te digo Como para no verlo Los agarraremos de sorpresa Sin hacer mucho ruido Cualquier cosa Los mato uno por uno ¿Te late? Puta madre ¿Ves? Ahí se los mato De uno en uno O sea, ahí lleva El francotirador ¿Dónde está ese hijo Puta de vos? Vosotros Esperad aquí Venga Dale Que empiece la fiesta Que se haga la luz Agarra el pincho del carro No tiene la que maneja Busca la morra de la moica Vaya grupito Busca por ahí Hasta el último rector Estaré dentro Pégame un grito Cuando nos encuentres Se tengan que pillar ¿Qué era ese pago? Voy a apagarlo todo Desde aquí Pero no puedo entrar Está cerrado ¿De quién lo ha entendido? Desde arriba Lo mejor Podría ser Ese pago está muy Muy solito Quizás debería empezar A ir a por él Un momento A ver ¿Aquí qué había? Munición de fusil Hay municiones Pero nada Que realmente necesiten Coge la llave Del coche Para Me han visto Aquí no ha pasado nada Coño Si hay uno aquí Pero qué cojones Pero cómo pueden tener Tomado ya el tejado Pero que me estás contando Pero cuántos venían En el coche Y dónde se han metido Tío Si no lo entiendo What the fuck O sea Busca la morra Pero vamos a ver ¿Cómo puedo llegar A esa pava Que está rodeada De cinco tíos? No podría apagarlo Todo desde aquí Pero no puedo entrar Está cerrado Ni quién lo ha entendido Desde arriba Lo mejor Podría ser Coño No son muy Incluyentes Descubrieron sus cosas Y se largaron todos Vamos cabrones Los corpos No van a ir Por la alfombra La misma mierda Que siempre No Voy a dar Toda la vuelta No van a ir No van a ir No van a ir No van a ir Ahí te tengo, hija de puta, ahí te tengo. Golpe no letal. Vamos a coger el coche. Me he pillado un francotirador tecnológico, se llama. A ver, tengo que ver dónde puedo coger el coche, o sea, cuál es el coche. ¿En serio me vas a obligar a buscarte? Venga ya. A chuparla. Hola, me da igual, me da igual. Corre. Corre, 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 corre. Vámonos. Joder, y este es su queridísimo coche. ¿Cómo lo estoy dejando, colega? No, pero pisa bien, ¿eh? Madre mía. Oh. Quítate, yo manejo. Claro, que conduzcan los profesionales. Así que, fusil tecnológico, francotirador tecnológico. Muy bien. Así que, este es su coche. Es un carro alucinante, ¿no? Es la hostia. Mira, no me extraña que quisieras recuperarlo. Es mi media naranja. ¿Ves? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion. Mira, Ove, no se ha terminado. ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche. No encontré a Nash. No estaba en Rocky Ridge. El cabrón no se apareció. Así que, solo buscabas venganza. Buscabas venganza, desde el principio. ¿Tú qué chingado sabes de mí? O no has sido sincera conmigo, o no tienes ni puta idea de lo que quieres. No sé qué es peor. ¡Pone atención con una chingada! Sé dónde está su escondite. Iremos por la antigua autopista sin terminar. No se la esperan. Este no era el plan. Primero vamos a cerrar el trato con los Calle 6. Luego hablamos de Nash. ¿Luego? ¿Cuándo? ¿Después de que se entere de lo que pasó en Rocky Ridge? Si vamos ahora, podemos sorprenderlo. ¿En serio quieres asaltar la guarida de los Raffen ahora? ¿Y jugarte la merca que acabamos de recuperar? La merca estará bien. Ove, tengo que hacerlo. ¿Agarras el pedo? ¿Qué guarrería es esa? Yo no agarro ningún pedo. Vale. ¿Y dónde está ese escondite? Aquí, luego, luego. Gracias, Uve. Lo que Nash hizo. Confié en él. Fue el primero con el que trabajé luego de dejar a los sal de caldo. Después de venir a Night City. Y yo confiaba en él. Lo entiendo. A mí también me traicionaron una vez. Sé cómo te sientes. ¿Y les devolviste el favor? No me dio tiempo. Alguien se me adelantó. ¿Y si hubieras podido? ¿Lo hubieras hecho o no? Ya ves. Pero cagando hostias. Acabemos con esto. ¿Estás lista? Sí. A por él. Vamos a guardar el partido otra vez porque... Ah, no puedo guardar ahora mismo. ¡Ja, ja! Fiesta. Vamos allá. ¡Joder! ¡Qué cojones, tío! Pero no me dejes tan cerca. Cagó en la leche, pero qué puta zorra loca. ¡Menudo marronazo! ¡Cierra el puto cico! ¡Cállate conmigo, V! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a chingarlos! ¡The fuck! Un momento, un momento, un momento. Voy a cambiar de arma. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La escopeta la voy a cambiar por el rifle de este francotirador extraño. Este. Que tiene pinta de hacer poco daño por segundo. Pero si dispara a lo lejos que pensaría yo que dispara, pues de puta madre. ¡Poly crap! ¡Cállate fácilmente! Crítico en la cabeza. ¡Dios! Ahora vuelves. ¡A la mierda! ¡Boom! Y si, saca la cabecita. ¿Tú crees? Vale, sí. ¿Qué va a ser tuyo? ¡Aquí va! ¡Cuidado! Curación. Joder. ¡Venta que no te quiera, Lupe! Sí, no, gracias. Toma. Toma. Este no parece atravesar... muros. Joder. Te chingaron, pero bien. Joder. Es que está disparando así, tío. Y encima el pavo consigue darme, ¿sabes? Es que me está disparando a través del muro. Toma, cabrón. Los cabrones tienen pos... ¡Sí, carajo! ¡Vaya juegos artificiales! Joder, viene más todavía. ¡Buen trabajo, V! ¡Buen trabajo, V! Joder. Y me hackean, tío. Acojonante. ¡Quédate conmigo, V! Sí, miñe, please. Joder. Basta ya. ¡Qué puto focus, la hostia! ¡Buen trabajo, V! ¡Buen trabajo, V! ¡No bajes la guardia! ¡Buen trabajo, V! ¡Los refuerzos! ¿Los refuerzos? ¿Qué refuerzos? ¿Los refuerzos del enemigo, dices, o qué? Joder, ya me ha... ¿Pero cómo me puede hackear a esa distancia? ¡Me cago en la leche! ¿Qué tienes? ¡Cinco años! ¡Da la cara! ¡Haga! ¡Presenta! ¡Intenta que no te quiera, Lupe! ¡Qué pesadilla, tío! ¡Es que no tengo puta armadura! ¡Toma, cabrón! ¡Ese Netrunner nos tiene en la mira! ¡Qué Netrunner! ¡Me cago en Cristo! ¡Si no veo a nadie! ¡Más que a este pavo! ¡Quédate conmigo, V! Con los hackeitos... Y luego... Y luego, de repente, el tiro mágico. No, guard... Ahora... Joder, guard... Espérate. Alguien se lo lanzó ya ahora. ¡Toma! ¡Ahí es frito a alguien! ¡Cuidado! Joder... Y ahora me toca recargar. Espérate. ¡Al suelo! ¡Madre mía! Take cover. No, mi rifle no atraviesa esto. Va a quedar sin munición a este paso, eh. ¿Quién es el ruso? Rush B. Sí. ¡Qué habilidad! Una escopeta. No creo que te sirva esta distancia, eh, amigo. Madre mía, del amor hermoso. ¡Hostia! Y ahora me atacan todos juntos. ¡Venga! Pues, ¿por qué no? A chuparla. A chuparla. Yo aquí drogándome a saco. Venga, saca la cabeza, mamón. ¡No! Joder, vaya mis click de mierda. Y la otra está de adorno, ¿sabes? A este paso me quedo sin granadas, eh. Por lo menos de las impulso electromagnético. Le he dejado guapo, eh. Le he dejado fino. Venga, muérete ya, cabrón. A tu casa. ¿Sacas la cabeza? ¡Ahí está! Venga, 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 ven aquí, ven aquí. Ven aquí, saca la cabeza. Me va a quedar sin curaciones ya. Me estoy arruinando en este nivel. Me voy a quedar sin balas. Me voy a tener que rushear a este palo. No le doy. No le doy, le veo, pero no le doy. Pues otra granada. Para ti. Será por granadas. Tenía un montón. Toma, cabrón. Le queda poco, eh. Le queda poco. Vamos. Vamos, una más, una más. Una más. Ya estás fuera, cabrón. Estás fuera. Saca la cabecita. Joder, nada. Ya no me quedan muchas curaciones, eh. He tapado lo que te digo. He tapado lo que te digo. Mirando. A granadas, tío. Me lo voy a hacer a granadas. Te lo juro. Ese ya está muerto. No más, no le han avisado. Ahí está. Siguiente. O sea, no tengo curaciones. Tengo que entrar a reventarles ya. Qué cojones, tío. Otro más. Mierda, que me he quedado sin munición. Muy bien. Ha llegado el momento divertido. Coño. Joder. Tío, no puede ser. No puede ser, tío. La otra tía se queda mirando y esto es un campeón que lo flipas. ¿Cómo entro yo contra tanta peña? Estás flipando, chaval. Estás flipando. Dicen por aquí. Joder. Eres nivel muy bajo para estar en ese nivel. No sé, pero... Me duele mucho todo lo que estoy viendo y me están haciendo. O sea... The fuck, tío. Ya estoy en la cabeza de la otra. Qué cojones. Con este check. Sí, encima es que, claro, es que es esto una... Hola, buenas. No, tío. No sé, cabrón. ¿Mierda creíste que nos dejarías pasar? No. No. Llegas aquí y te revientan, joder. Sí que no puede ser. Y eso que... Te lo digo yo después de media hora de campear, tío, con esto. Qué hora es, por cierto. Vale, dentro de 10-20 minutos tenemos que estar en Mundo Warhammer con Vermintide, eh. Tengo una cita ahí con los gráficos al máximo de ese juego. Inventario. Que si pudiera sobrevivir hasta llegar al combate cuerpo a cuerpo y no me reventasen luego entre 7, pues podría. Pero de cualquier otra forma está complicado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esto así. Bien. Y luego aquí voy a meterme de munición... Voy a meterme esta. El subfusil para tirar munición a saco, tío. Porque luego no le saco rentabilidad. No, no me tire granadas encima, venga. Joder, ya me han pegado otra... ¡Dios! Cago en la puta. Eh... Y luego encima cogen cobertura. Bien. A mí me destrozan la puta vida y luego les intento venir a ellos y ni para Dios, tío. Luego encima con lo bien que hemos venido, y ahora me trago este bug, tío. Esta me la vas a pagar. Venga, ves, venga, toma por culo. No pares a 50 metros, eh. Déjamelo ahí para que me revienten. Hija de la gran puta. Tengo que echarme para detrás y luego cogerle el francotirador. Luego Venirme por aquí Meterle su fusil Venga Que si no me voy con el francotirador Al quinto coño Pues claro Y entre sí que apunto mal Pues Joder Venga, un crítico ahí, coño Vamos a chingarlos Vamos cabrones Carga, recarga Desde aquí parece por lo menos Que me dan como el ojete Así que bien Muérete, ¿no? O algo O sea, esta Distancia con esas armas No me dan Pero tío Le estoy haciendo un daño Que lo flipas Y todavía no me los cargo Por lo menos aquí no tengo que pillar cobertura Ahí está, uno menos Es que claro Claro, la tía ha venido con el coche Tío Me ha aparcado en frente de la marabunta esta Y es como ¿Cómo coño me enfrento? ¿Sabes? Acaban rebotando en el techo Venga, ese va a durar poco más Venga, ese va a durar poco más Joder Un tiro, eh Es que un tiro Me jode en vivo Creo que me he cargado a otro Así que por ahí Vamos a intentar cambiar de sitio Voy a intentar venirme aquí Euro dólares Por lo menos que paguen mis servicios ¡Lol! Pero bueno Pero Que me matan de un francazo O sea Tengo que meterles como cuatro tiros Y luego a mí me tiran uno o dos Y estoy a la mierda Uf Dicen por aquí Prueba a cambiar de posición Es precisamente lo que acabo de hacer Mira tú que bien me ha ido Dice Coge munición del coche Es que no es un problema de munición Es un problema de falta de curaciones Que me hacen muchísimo daño Vamos a ver Vamos a cambiar al Al francotirador Esto es Fíjate que lo normal sería Coger, rushearles Y a tomar por culo Pero No puedo Sí Con su cobertura ahora Después de cuatro tiros en el pecho O sea Con toda la paciencia del mundo A lo mejor Se le ha metido un tiro en la cabeza Trescientos de daño No Venga Tío Ahora no te ocultes Joder Dos tiros en la cabeza Dos tiros en la cabeza Ya pueden ser cyborgs O sea Ya pueden estar mejorados Ser cyborgs O lo que sea Porque A ver como me explicas eso Otro tiro en la cabeza Dos tiros en la cabeza Ya crítico en la cabeza Tío Y no está muerto Le he pegado tres tiros en la cabeza Y no está muerto Me parece encantador Llevo cuatro tiros en la cabeza Llevo cuatro tiros en la cabeza Sí Por fin se ha muerto Por fin se ha muerto ¿Cuántos tiros en la cabeza quieres? Respuesta de mayor Cete Sí Date quieto A muerte ya cabrón Buen trabajo Sí, buen trabajo 15 minutos para matar a dos Se acabaron Se acabaron las luvas Bien hecho V Así me gusta Es mi imaginación Y menos que antes Ahí al francotirador Le he reventado Ya me están reventando Otra vez No hay igual en el brazo Dos tiros en la cabeza Chaval Crítico Joder Venga Otros tantos A putas granadas Te lo juro Se acabó Se acabó esta mierda ¡Hijos de puta! ¡No bajes la guardia! Toma en la cabeza ¡Ese netrunner nos tiene en la tira! ¡Oh, men! ¡Nos van a liquidar! ¡Oh, men! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué era eso, tío? ¿Hola? Ah, disparo cargado ¡Lol! ¡Qué guapo! No sabía que se podía eso No sabía que se podía eso Mucho cuidado ¡Ah! macho es que no puedo dar más no puedo dar más joder estoy chancrando ¡Suscríbete! Ahora te agachas, ahora te agachas. ¡Joder, estoy chancrando! ¡Vamos a cambiar de arma! ¡Esto es! ¡Joder, macho! ¡Pero bueno! ¡Pero cuánto daño hace ese pavo! ¡Pero quiere katana al final, eh! ¡Hala! ¡Hala! Suficiente, ¿no? ¡Ya! ¡Cojones! ¡La folla! ¡Otro más! ¡Dime que no hay más! ¡Es suyo de nivel! ¡Ya puede! ¡Ya puede! ¡Me cago en la leche! ¡Granadas! ¡Granadas! ¡Mira, ahora me toca lutear, tío! ¡15 minutos de luteo! ¡Que les follen! ¿Qué es esto? ¡Una mira! ¡Joder, tío! ¡Joder, colega! ¡Que me he quedado sin granadas para pasarme esto y sin curaciones también! ¡Embiudador! ¿Qué es esto? ¡Ya puede tener esto mierdas, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Granada! ¡Granada! ¡Dinero! No sé qué tiene esto, pero vale Para casa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Comida, mierdas, curaciones ¿Cuánto me das? Poco me parece ¡Joder! ¡Municiones! ¡Venga, vamos! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Qué es esto? Un casco, doce de blindaje ¡Puta basura! Vamos a buscar estos cuerpos Cadena de oro, que vale dos dólares Me parece encantador Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pulsar D61 Los pueden rebotar en las superficies Nada, no me interesa Creo que no me interesa Esta pistolita rara de cojones Tampoco me interesa Veamos, ¿qué tienes tú por aquí? Esto es verde Lo cogemos Esto es que va a pesar un quintal, tío Dime algo que merezca la pena Un sombrero Un sombrero, muy bien Un sombrero, claro que sí Un sombrero Recogido, llave de... Joder, vaya mierdas ¿Qué es esto? ¿Panam? ¿Qué me dijiste? ¿Resuelve tus propios problemas? ¿Limpia tu propia mierda? Nash murió Una mierda menos ¿Contenta? ¿Y la merca de los calles 6? Nash no podrá cumplir Pero, si me lo pides de buena manera Igual y te ayudo Ayúdame Yo cubre mi parte por adelantado, nena Pero me has tocado la fibra Ya estaba preguntándome si te habías olvidado de los negocios Mientras buscabas tu absurda venganza Mierda Vamos a ver Está aquí roñeando como un cabrón Ya tienes aquí consolas arcade Tetris, en serio Chaqueta de mercenario ¡Eh! 53 de blindaje No está nada mal ¿Me lo puedo poner? Porque eso estaría guapo Chaqueta de mercenario ¿Dónde está eso? Mmm, 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 mmm A ver, a ver, a ver Aaaaaa Eh, claro No tengo nivel, ¿no? Como todo lo bueno que me puede equipar No tengo nivel De puta madre Mmm... Vale, aquí está esto Y, de momento, se acabó, chicos y chicas Con esto suficiente por hoy Al menos en Twitch, en este directo O sea, no sé si luego volveré más tarde O si no, ya mañana Pero mira, esta misión que me acabo de hacer Me ha costado sudor y lágrimas Señores y señores, voy a guardar Y llegamos justo a tiempo Dentro de 4 minutos me tendréis en vivo y en directo Con Warhammer Vermintide 2 Jugando con los gráficos al máximo Aprovechando la RTX 3080 El mundo Warhammer Que me comentaban por aquí Te conviene lootear todo eso Luego puedes desmontar con Z para usar los componentes Y crear tu equipo Es que eso todavía no lo he probado Pero de momento intento agilizar un poco el proceso Pillarlo mejor y luego si veo, lo vendo O hago cualquier otra cosa Me comentaban, hay un sniper Mira, no sé si había uno o más snipers O sea, estaba claro que mínimo había uno Pero estaban todos campeándome y es una Ah, sí, pues toma, puestete lejos Dicen por aquí Mayor, prueba a cargar el disparo del sniper Atraviesa paredes Me imaginaba que ese podría ser el caso Pero aún así quería reservar el disparo Sobrecargado para disparar en la cabeza Creo que hace más daño Aunque a lo mejor me lo estoy imaginando ¿Vale? Decía por aquí Mundo Warhammer en Twitch Habrá dentro de poco contenido De Warhammer en Twitch ¿Vale? Sobre todo de Warhammer Quest 2 Y también de Warhammer Inquisitor Martyr Puede que incluso venga con Vermintide ¿Vale? Pero quería que el primer directo nuevo De Vermintide Lo fuésemos a dar desde Mundo Warhammer Así que si queréis seguirme con todo el vicio Pues buscad el canal de Mundo Warhammer en Youtube De hecho podría pasaros el link del directo Desde Twitch Para que lleguéis rápido Fácil Mundo Warhammer es mi canal De Warhammer Fantasy Y Warhammer 40.000 en español ¿Vale? Entonces lo que hago es subir Todo lo que es Total War Warhammer Warhammer Vermintide Estos al final son muchos juegos distintos Porque son estrategia Acción Acción RPG RPG O sea hay un montón de juegos al final ¿Vale? Voy a revisar a ver Guardado la partida La voy a guardar dos veces Porque esto te juro Que no lo vuelvo a jugar Madre mía el chaval Ya puedo haber hecho un buen trabajo No alargo más la cosa Lo he dicho Nos vemos en Mundo Warhammer Dentro de un par de minutos Nos vemos Chao